Que no vinimos a este mundo para dedicarnos al goce y a la diversión, no. Esa no es... nuestra misión en este mundo es para hacer un esfuerzo por los otros seres que necesitan ese esfuerzo. Y la profesión médica es la profesión que le da la mayor oportunidad al ser humano de expresarse, de que pueda expresar su amor por la gente. Y eso, por eso es que creo que la profesión médica es la más grande de las profesiones. Extraordinaria profesión. Si se cumple su cometido, que recuerden que tenemos un juramento y que ese juramento no puede olvidarse. Tenemos que actuar conforme a los principios que nos hemos comprometido a realizar. Jacinto Convite, ¿verdad que es un venezolano que ha dejado onda huella? Porque las contribuciones que ha hecho no solamente fueron al pueblo de Venezuela, a la humanidad. Lucha contra enfermedades como la leishmaniasis, por ejemplo. Fue un médico ejemplar, un investigador, un científico, docente, maestro, amigo, que es inspiración para todos, para todos los venezolanos y para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y por eso es tan importante continuar su legado, porque todavía él dejó cosas encaminadas que no están totalmente materializadas. Y ese es el objetivo y la misión de la Fundación Jacinto Convite. Me gustaría hablar un poquito sobre eso, precisamente, sobre la fundación, las metas, los objetivos. Bueno, nació, como te conté, a partir de la fusión de estas dos asociaciones civiles y de una gran necesidad que había de constituir una plataforma que pudiera darle continuidad a todo este legado, a todos estos estudios. En el 2010 comenzamos con una asociación civil pequeña, en el 2012 la Fundación Jacinto Convite. Hoy en día, en base a un esfuerzo titánico, un esfuerzo enorme, contamos con un centro de investigación científica sin fines de lucro al servicio de la salud pública. Aquí estamos abocados actualmente a dos unidades que consisten en, una, está dedicada a la parte del desarrollo de inmunoterapias experimentales. En este momento estamos enfocados en la parte experimental del cáncer. Y la otra unidad se enfoca en un diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas y oncológicas. ¿Y tienen apoyo para esto, apoyo oficial? ¿Tienen apoyo de instituciones particulares o del Estado, en fin? Nuestro apoyo viene tanto del sector público como del sector privado. En el sector privado es increíble, pero desde el comercio más pequeño nos ha apoyado, así sea con un rollo de cable eléctrico, con un bombillo, una pintura, una silla, lo que es. Pero desde el comercio más pequeño pasando para medianas empresas, empresas grandes, nacionales y multinacionales. Y de todo, de distintas industrias, ¿ok? Porque hemos tenido que montar un proyecto que ha tomado desde ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, colaboradores técnicos, bueno, los mismos colaboradores científicos, arquitectos, bueno, desde todas las carreras. Y hoy en día contamos con este centro pequeño, pero es un centro de investigación que cuenta ya con toda su permisología y que por una parte está continuando el estudio de inmunoterapia para cáncer de mama propuesto por el Dr. Convitt. Me gustaría ver ese libro porque tú viniste cargada de materiales, trajiste esta carpeta que son artículos y escritos del Dr. Convitt. Sí, todos estos son publicaciones del Dr. Convitt. Aquí este te quería... Me imagino que pensarán en una edición de todo este material en algún momento, ¿verdad? Este es un libro que publicaron hace varios años de los médicos... ¿En el mundo? Bueno, de los médicos de... Escogieron a un médico de cada país del mundo como el médico más... ¿Emblemático? Sí, más emblemático y pues más dado a sus pacientes. Y en Venezuela escogieron al Dr. Convitt. Y aquí está el Dr. Convitt en su seminario, en su oficina, en el Instituto de Biomedicina, ya que estaba viendo a una paciente. Y bueno, aquí pues relata el cuento, ¿no? De su trayectoria y su enfoque obviamente en enfermedades infecciosas, enfermedades endémicas. Y esto es un librito que traje del Leprocomio de Cabo Blanco. Acuérdate que el Leprocomio de Cabo Blanco fue... Bueno, formó parte de... Una parte muy importante de su vida. Él estuvo ahí 15 años. Aquí hay una foto, no sé si es posible mostrarla. Es muy pequeñita, pero vamos a hacerle esfuerzo, ¿verdad? De él en ese Leprocomio, ¿no? Ahí está él con su equipo, ¿no? Es el señor de la chaqueta gris, ¿no? Sí. Exactamente, una foto blanco y negro. Ahí fue donde inició la lucha del Dr. Convitt para la lepra. Para la lepra. En pro de los enfermos de Hansen. ¿Por qué? Porque acuérdate que para aquellos años existía el aislamiento compulsorio. Entonces, las leyes decretaban que estos enfermos había que aislarlos. Y estaba el Leprocomio de Cabo Blanco y estaba el otro Leprocomio en la isla de Providencia. Y el Dr. Convitt con sus pacientes fue que él logró llegar a un tratamiento que logró aliviar esta enfermedad y curarla. Y que bueno, que a lo largo de los años luego con la OMS, pues llegaron a un tratamiento que es el que se coloca hoy en día. Pero estos esfuerzos lograron salvar a millones de vidas alrededor del mundo. Por supuesto. Ahora, fíjate, Ana Federica, tenemos algunos mensajes en el Twitter. Tengo problemas para entrar allí. Pero en el Instagram, aquí nos escribe, por ejemplo, Eva García 83. Dice, bienvenida al programa, Ana. Buen programa, Vladimir. Saludos desde Tacuato, Estado Falcón. Nos dice por aquí Marienzo. Dios bendiga, asiento conmigo, donde quiera que esté, por darle tanto a nuestro país. Y por supuesto, muchos comentarios similares. Julio César Martínez Borregales, qué orgullo. Otros comentarios aquí también en la misma tónica, ¿verdad? Aquí dice, Luja Rockstar. Dice, en Venezuela si no llueve se va la luz y si llueve también. También, saludos. El venezolano desde Guanare también nos saluda. En Maracay, Linares, Alcántara, sin luz. Bueno, tienen ese problema. Y en otros lugares también. Bien, sería bueno que repitieras el programa, me piden por aquí. De todas maneras, pueden verlo en nuestra página de Globovisión. Y yo lo coloco también en Facebook. Así que, bueno, vamos a seguir conversando sobre el trabajo de la fundación. O sea, por ejemplo, ustedes financian proyectos de investigación, tienen también algunos programas de formación, de capacitación. Nosotros hacemos investigación, que es la diferencia. No lo financiamos. No somos una fundación que financia a otros investigadores. No. Nosotros tenemos nuestro equipo de investigación y hacemos ciencia. En la parte experimental, que yo sé que es la pregunta que mucha gente debe tener, que es la parte de la vacuna del doctor Convi para cáncer. Así es, exactamente. Ok. Voy a hablar de esa parte. El doctor Convi inició, bueno, quiero darle un poquito de perspectiva histórica a esto. Bueno, la inmunoterapia del cáncer comenzó a finales del siglo XIX por un doctor norteamericano llamado doctor William Colling, que comenzó probando con unas toxinas en pacientes y consiguió una reacción inmune. Y ahí él es conocido como el padre de la inmunología del cáncer. Bueno, a lo largo, eso se quedó ahí. Él no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. A lo largo del siglo XX, nace la industria y, bueno, todos estos tratamientos en base a la quimioterapia, la radioterapia, crece esta industria. La inmunoterapia, la verdad es que se deja bastante de lado. En el siglo XXI, ya comienza otra vez a surgir un poco más de estos temas. El doctor Convi, en el año 2000, comienza con experimentos en animales para la inmunoterapia del cáncer. Pero voy a retroceder. En los años 40, luego que él se graduó en el año 38 y se muda a Cabo Blanco, ya desde los años 40, él comienza a hablar de inmunoterapia. Y es por eso que tenemos grandes publicaciones en inmunoterapia de lepra, que fue su tratamiento, inmunoterapia para la leishmaniasis, años después, y luego, en sus últimos años de vida, se enfoca en la inmunoterapia para el cáncer. ¿Por qué? Bueno, en aquel momento era lepra, una enfermedad terrible, que no tenía cura, con un aislamiento compulsorio terrible. La leishmaniasis, una enfermedad, bueno, de pueblos olvidados. Y él siempre se enfocó en eso. Y el cáncer hoy en día representa una de las causas de muerte por enfermedad principales en el mundo. Es la segunda en Venezuela y en otros países también. Entonces, él tiene una larga trayectoria de investigación y propuestas de tratamientos basados en inmunoterapia para combatir la enfermedad. Entonces, eso es potenciar o darle las herramientas a tu sistema inmunológico para que este sea el que combata la enfermedad. ¿Qué sucede con el cáncer? El cáncer, hay una falla en el sistema inmune que no reconoce estas células cancerígenas y se comienzan a multiplicar de manera acelerada. Ya cuando viene el paciente a tener metástasis, ya la enfermedad está muy avanzada y es bastante difícil revertir eso. El doctor, como en el 2000, comienza con unos experimentos en animales. ¿Ok? Hámsters, cobayos y ratones VALC. Luego, por ahí, en el 2006, saca su primera publicación en la Gaceta Médica. ¿Ok? Que aquí la tengo. En el 2008, saca, publica otra carta en la Gaceta Médica y si me permites, te quiero leer algo que es clave en este tratamiento para que la gente entienda de qué se trata inmunoterapia. Considerando que este es el doctor Convitt, se refiere a, se dirige al doctor Avilán, que era el presidente de aquel momento de la Gaceta Médica, el doctor Avilán ya murió. Considerando que la depresión inmune acelera la agravación de la afección, es necesario tener muy en cuenta la depresión de este sistema que pueda ocasionar la aplicación de algunos medicamentos, especialmente en el área de la quimioterapia. Esto es muy importante ya que la parálisis inmunológica puede ser irreversible y significa que debemos tener muy en cuenta que el funcionamiento del sistema inmune es un elemento básico en el tratamiento del cáncer de la mama. El cáncer es una afección mortal cuando el sistema inmune es profundamente deficiente y, por tanto, mantener el sistema inmune en un nivel normal debe formar parte del tratamiento regular de dicha afección. Como consecuencia, el desarrollo de un procedimiento efectivo para estimular el aparato inmune debe formar parte instrumental del tratamiento del cáncer de mama. Ese es su basamento. ¿Ok? Y ahí nace. Bueno, mira, es interesantísimo este tema y ojalá podamos hacer un programa especial en la Fundación con otros integrantes de la Fundación. El tiempo, lamentablemente, se nos ha ido. Te agradezco muchísimo, ¿no? Te agradezco muchísimo el que hayas venido al programa y que podamos recordar a ese gran venezolano que fue Jacinto Convite. La verdad que sí, bueno, y te felicito por tener un abuelo como el que tuviste y, sobre todo, por darle continuidad a la obra que él dejó. Así que, bueno. Ahí continuamos en la lucha y les estaremos comunicando al público general de nuestros avances en la investigación. Excelente. Bueno, un placer haber conversado contigo. Y, bueno, que sigan los éxitos en el trabajo de la Fundación. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias a Ana Federica Convite, Secretaria General de la Fundación Jacinto Convite. Nosotros vamos a la pausa y venimos con un poquito de música y teatro con la gente de la Fundación Rajatala. Ya regresamos. Gracias. Gracias.